Y en noticias internacionales se informa ya sobre la renuncia de la primera ministra británica Liz Truss, quien ya anunció su dimisión como líder del partido conservador y dejará la jefatura del gobierno en cuanto se elija a su sucesor. El anuncio de la salida se da en menos de dos meses después de asumir el cargo. Incluso recordemos que se había reunido con la reina Isabel unos dos días antes de que la reina falleciera. La prensa internacional le atribuye su dimisión a las turbulencias que sufren los mercados británicos por las políticas económicas promovidas por la líder del gobierno. La dimisión se da un día después de la renuncia también de la ministra del interior y de la jefa del bloque conservador en el parlamento, Wendy Morto. ¿Cuánto duró entonces? ¿44 días? Más o menos. ¿44 días se le venía siendo presionada insistentemente por todos los sectores políticos? Incluso había una propuesta para rebajar impuestos, que el temor era que generara un hueco fiscal muy grande, un déficit muy grande. Ella renunció a esa propuesta y dijo que pese a que ya con su partido había llegado a un acuerdo, era insostenible quedarse en ese cargo y tomó la decisión ya hoy. Salió a decir ya no soporto más, me voy. Me ilusionaba el que fuera una mujer que estuviera en un cargo tan importante nuevamente en Gran Bretaña, pero bueno, hay que esperar entonces para ver quién será la o el sucesor de quien era hasta el día de ayer la primera ministra británica. De hecho estaba leyendo, Melissa, se convierte en la jefe de gobierno más breve en toda la historia del Reino Unido. Claro, no duró nada. La recuerdan, ella fue la última en saludar a la reina pocos días antes de que la reina muriera. El último acto oficial de la reina, por decirlo así. Exactamente.